La obra la estrenamos en 2014 y fue el resultado de un proceso académico, de una investigación de maestría sobre lo siniestro y sus posibilidades en el teatro. Esta obra, digamos, forma parte de algo que yo llamo proyecto Gran Guiñol Psicotrónico porque retoma mucho de la dramaturgia del teatro del Gran Guiñol y del cine psicotrónico. El teatro del Gran Guiñol era un teatro parisino de finales del siglo XIX, principios del XX, que en 1903 dio un giro y se especializó en una dramaturgia terrorífica. Ellos estaban buscando alcanzar un cierto tipo de realismo que fuera sumamente verosímil. Para el espectador esas cosas, esas mutilaciones, evisceraciones y cosas horribles con las que siempre acababan las obras, hechas con madera y con cosas muy burdas, funcionaban. Estamos jugando a representar. Entonces, cuando uno juega a representar, uno puede jugar a que en efecto nadie lo ve y en algún momento romper todo eso y voltearse y hacer un comentario al público. El espectador de hace 100 años era alguien que no tenía la experiencia de ir al cine como hoy. Pensamos, 1903, 1910, 1915, no hay cine sonoro. Entonces, el teatro funciona de otra manera. Los espectadores desean algo del teatro en ese momento y ahora desean otras cosas. ¿Será? Yo lo que hacía antes era explicar mucho a los actores. En 2014 yo los llenaba de datos y esta vez lo que hice fue plantear una serie de juegos. No explicar, explicar lo menos posible y colocarlos en el lugar de jugadores. Yo creo que básicamente el espectador de la invención de la histeria viene a divertirse. Viene a pasar un rato divertido, pero al mismo tiempo desagradable y perturbador son los elementos del humor negro. Están acompañándome sobre las tablas Héctor Iván González, Ernesto García y Jorge Chávez Caballero. Y yo también estoy en escena, pero dirigiendo en vivo, digamos. No estoy actuando, sino estoy en el papel de un director que tiene que conducir a este grupo de personas. No estoy en el papel de un grupo de personas. No estoy en el papel de un grupo de personas. No estoy en el papel de un grupo de personas. Gracias.